Ya de toda la preselección que tiene aquí es tratar de, todos somos compañeros, tratar de hacer el grado y el objetivo que está trazado esta preselección es tratar de darle alegrón al pueblo cubano. Vamos a la clasificación, a ir a la clasificación, a buscar el grado para ver si le podemos dar el alegrón al país y en especial a la pelota que es nuestro deporte nacional. Camagüey fue uno de los primeros equipos que terminó, ¿qué estuviste haciendo antes de llegar aquí? No, yo mentalizado, preparándome físico y mentalmente y ahora aquí ya estamos en el terreno y empezar a hacer lo que uno sabe hacer y tratar de hacer las cosas bien para que todo salga bien. ¿Qué te parece, figuras nuevas en el equipo, cómo es el ambiente a pesar de que estamos empezando los entrenamientos? El ambiente es un ambiente fuerte, un ambiente con mentalidad y con objetivo y vamos a tratar de que todo salga bien para darle alegrón al pueblo cubano.